Patricia Carmona, la ganadora del bono de 100 mil pesos Mi San Silvestre. Carlos Alberto Triana, el ganador del bono de Progym. Rafael Chacón Villamizar, felicitaciones a todos los ganadores. Tres fueron los premios sorteados por el Centro Comercial San Silvestre entre sus clientes este fin de semana. Se llama la bolsa Mi San Silvestre, yo quiero viajar. Es un bono a la Hacienda Nápoles que se sortea, también se sortea un bono del Centro Comercial y Empresarial San Silvestre correspondiente a 100 mil pesos y un bono Progym con la membresía incluida por un mes. Cada sábado el Centro Comercial San Silvestre premia la fidelidad de quienes han optado por hacer sus compras en el más reconocido establecimiento comercial de la ciudad. Invitamos a todas las personas de Barranca Bermeja para que sigan registrando sus compras en el Centro Comercial y Empresarial San Silvestre. Todos los sábados son tres ganadores, los mismos premios. Esto es por dos meses, hasta el 30 de abril. Para el próximo sábado hay previsto un nuevo sorteo para tres nuevos felices ganadores.